¡Bumba! 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 ¿Quieren? ¡Quieren atacarme y no pueden! ¡Conmigo no podrán! ¡Oh! ¡Quieren eliminarme y se mueren! Ay quieren, quieren atacarme y no pueden, conmigo no podan Ay quieren, quieren eliminarme y se mueren Atacan y se atracan, son las sucias ratas, lloran y se atracan, estupi mal la faca Sal de la cloaca, babilones matan, punto de escobeta, pum mi cañón Traigo mi dialeto, yo, 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 ando con mi nevican Ho, 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 traigo yo mi acento, pongo mi canción, deja que me escuche el coche y babilones Y quieren, quieren atacarme y no pueden, conmigo no podan Ay quieren, quieren eliminarme y se mueren Ay quieren, quieren atacarme y no pueden, conmigo no podan Ay quieren, quieren eliminarme y se mueren Babilones policía y es bomboflam, esa mala gente y es bomboflam Ellos que me atacan y es bomboflam, bomboflam, bomboflam Asesinos y malantes y es bomboflam, todos desafiantes y es bomboflam Quieren eliminarme y se es bomboflam, bomboflam, bomboflam Quieren, quieren atacarme y no pueden, conmigo no podan Ay quieren, quieren eliminarme y se mueren Quieren, quieren atacarme y no pueden, conmigo no podan Ay quieren, quieren eliminarme y se mueren Que quieren, que quieren matarme conmigo y no podan Que quieren, que quieren matarme conmigo y no podan 他們 de bombero y bombero Quieren, quieren atacarme y no pueden Conmigo no podamos Quieren, quieren eliminarme y se mueren Ay, quieren, quieren atacarme y no pueden Conmigo no podamos Quieren, quieren eliminarme y se mueren ¡Bumbo!